Música Hey que onda chavales, bienvenidos a la segunda parte de Rabbids Mi Casa Así es Lo que vamos a hacer es muy simple Pongo esto para que lo veáis más en pantalla Ahora vamos con la clave del tiempo, la parte 2 Recuerda esta escena Bienvenido a la comporción empresariales Música 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 Adiós Vamos Allá voy Arre arre caballito Olé, olé Madre de amor hermoso La única manera Vamos 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 Ui, perdón Música 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 Vale, ya era hora de hacer Ahora vamos Vale, no queda nada Pues vamos Vamos Música 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 Adiós, adiós, eh Adiós, eh Andando Me he dejado algo Yo creo Ah no, no, no te ha pasado Perdón Ah, ya voy Adiós Nuestra Música ¿Saben qué? Esto está poniendo Wow Alucinador ¡Allá voy! 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 ¡Allá voy!